Un saludo de sábado para ustedes y para mis connacionales, mis felicitaciones. Hoy se celebra por la noche, el 16 de septiembre, nuestra independencia nacional. Toca el turno de mencionar como personaje neurodivergente a Benjamin Franklin por su trastorno de déficit de atención. Benjamin Franklin fue un político, polímata, científico e inventor estadounidense que independiente a su nacionalidad, lo considero como ejemplo para los políticos de todos los países por su comportamiento y congruencia. Como fondo musical, escuchamos un arreglo del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky con sonidos propios de la armónica de cristal inventada por Benjamin Franklin y un video en el que se narra su descubrimiento de la electricidad en la naturaleza como antecedente para la invención posterior de los pararrayos. Que los disfruten. Hasta luego. La humanidad. Mientras Cook explora el planeta, al otro lado del mundo, un inventor americano está jugando con fuego, trayendo la revolución científica a América. Es Benjamin Franklin. Innovador, emprendedor y el primer cazador de tormentas de América. Sirviéndose de un juguete de niños, desvela un elemento crucial para el futuro. Su papel como científico es tan importante como su papel como estadista y fundador. Fue también el primer americano en hacer que la ciencia fuera palpable y tangible para el pueblo americano por su manera de hablar y escribir sobre ella. Desde los albores de la humanidad, el hombre ha tenido miedo siempre a una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. El rayo. En todo el planeta, 16 millones de tormentas de rayos matan a 24.000 personas al año. Cada rayo libera la misma energía que una tonelada de TNT. Alcanzando una temperatura de 28.000 grados centígrados. Cinco veces la temperatura del sol. Como periodista, Franklin conoce la devastación que puede provocar un rayo. Destruye graneros, casas e iglesias. Tan solo 60 años después de los juicios por brujería de Salem, muchos aún piensan que se trata de la ira de Dios. La tormenta se acerca. Pero Franklin desafía esta creencia y demuestra que el rayo es una forma de electricidad. Esto es una locura. Lo que contribuye a desvelar una de las claves del futuro de la humanidad. Nunca antes he llevado a cabo un estudio que requiriera tanto mi atención y mi tiempo. Está claro que el rayo del cielo no es más sobrenatural que la lluvia, el granizo o la luz del sol. La batalla entre la superstición y la ciencia que define esta época. Franklin fue parte de la ilustración. La ilustración se basaba en la idea de que existen explicaciones naturales a los fenómenos de la naturaleza. Creo que Franklin puso los últimos clavos en el ataúd de la superstición, en una época en la que aún muchos consideraban el rayo como una venganza de Dios. Para demostrar su teoría, utiliza una cometa adaptada con un alambre de metal en un extremo y una llave de metal en la base. Ya está. Está lista. Suéltala. Un experimento que podría desvelar los secretos del cielo o electrocutar. El ser humano, dominado por la curiosidad de explicar lo desconocido. Benjamin Franklin, en busca de los secretos del rayo, contribuyendo a descifrar las claves de nuestro mundo eléctrico. De las nubes, electricidad estática. Se aprecia cómo fluye la corriente desde la llave a medida que acercas los nudillos. La primera prueba de que el rayo es electricidad. Observó el mundo de manera diferente. Quería explicaciones que fueran racionales y que tuvieran sentido y que no fueran atribuidas a fuerzas sobrenaturales. Franklin convirtió su descubrimiento en un invento práctico. El primer para rayos del mundo. Un elemento salvador que apenas ha cambiado hasta la fecha. Desde una corriente de aire electrificado hasta la identificación de cargas positivas y negativas. Un experimento que ayuda a desvelar una nueva forma de energía que transformará nuestras vidas. El nacimiento de la electricidad. Bombillos, televisión, aire acondicionado, ordenadores. Se transforman todos los aspectos de la vida del hombre. En poco más de 200 años, hemos pasado de un tiempo en el que la electricidad era la gran desconocida a una época en la que no concedimos siquiera no tener algo tan simple como la batería de nuestro teléfono. Es un periodo de tiempo relativamente corto en toda la historia de la humanidad y mira todo lo que se ha conseguido en este tiempo. Esos símbolos de positivo y negativo que vemos en nuestros terminales están ahí gracias a los descubrimientos de Franklin. Es impresionante. Y ahora me permito enviar cordiales saludos para Alicia Campos, Mario Calvo, Débora Malón, Patricia, Mónica, Borón Tassi, Libby Saavedra, Hilda Nova, Wendy Plus, Gabriela García, Nazario Aguelvis y Natalia Gutiérrez. Gracias, amigas y amigos ya suscritos a este, nuestro canal de YouTube. Y les pido nuevamente, se suscriban a mi canal, las personas que no lo han hecho, me otorgan un me gusta, lo compartan, lo recomienden y si desean la biografía de Benjamin Franklin, con todo gusto se las enviaré sin ningún costo, en versión PDF, si las solicitan a mi correo personajes.neuro.divergentes.gmail.com Hasta la próxima, que estén muy bien.